Se me hace difícil confesarte que te fallé Perdóname, ¿cómo pudiera remediar ese dolor? Dime, ¿qué puedo hacer? Que las lágrimas no borren el tiempo Todo lo que un día fue No soy el primer hombre que peca, yo lo sé Sé que fallé, 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 fallé Sé que fallé, 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 fallé Te estuve llamando esa noche y tú no me contestabas Imagínate que pensaba que con otro tú estabas Te estuve llamando esa noche y tú no me contestabas Imagínate que pensaba que con otro tú estabas Me puse gorra, me puse chaqueta y me fui Pa' la calle juro ofendido que me fui Apagué el celular de la rabia que yo tenía Y me fui pa' la disco con mi melancolía Y comencé a beber un trago tras otro Pensando en ti y con el corazón roto Jugué que nunca iba a buscarte Estaba decidido esa noche a olvidarte Te estuve llamando esa noche y tú no me contestabas Imagínate que pensaba que con otro tú estabas Te estuve llamando esa noche y tú no me contestabas Imagínate que pensaba que con otro tú estabas Fue el diablo vestido de mujer el que se apareció esa noche de placer Culpable soy, lo acepto Por el trago rápido perdí el conocimiento Y rompí el noveno mandamiento Pero me está matando mami el remordimiento Perdóname, lo siento Se me hace difícil confesarte que te fallé Perdóname, como pudiera remediar ese dolor Dime, ¿qué puedo hacer? Que las lágrimas no borren el tiempo Todo lo que un día fue No soy el primer hombre que peca Yo lo sé Sé que fallé 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 Hola mi amor, ¿cómo estás? Por fin me contestas Voy caminando para la casa ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me contestabas? ¿Se te olvidó qué día era hoy o qué? No, no se me olvidó Te tengo algo súper especial Especial, especial el día que tuve hoy yo, mi amor Te estuve llamando esa noche Y tú no me contestabas Imagínate que pensaba Que con otro tú estabas Fall fine La versatilidad de la calle DJ cansa En el ritmo que te provoca Arroba Fall fine 98 Papa Come on Come on Come on Gracias por ver el video.